Hoy te mostraré el proceso de este estudio de una hora, explicando sus distintas etapas a rasgos generales por si te ayuda como orientación para que realices tus propios estudios. Comenzamos con el gesto, que consiste en abstraer las características más generales de la pose, como el equilibrio, la proporción y el movimiento. Elaboración del maniquí. Aquí construimos sobre el gesto las estructuras simplificadas del cuerpo, omitiendo los detalles anatómicos. Análisis de la anatomía. Representa la forma, la función y la interacción entre las distintas partes de las estructuras anatómicas que quieras estudiar. Al final yo añadí un solo tono de sombra para visualizar mejor el dibujo, pero a partir de aquí puedes detallar y pulir a tu antojo con una base sólida y anatómicamente correcta. Cada paso podría conllevar un tutorial completo. Coméntame cuál es la etapa de la que más te gustaría un video específico. Gracias por estar aquí.